Señora, señor, no le voy a decir nada que usted no sepa. Ir al supermercado es cada vez más caro y economizar mientras compramos comida es una misión casi imposible que en el futuro inmediato se podría dificultar todavía más. El Ministerio de Agricultura prevé que los precios de todos los alimentos aumenten, como se lo comentamos ayer, entre 4.5 y 5.5% en los próximos meses del 2022. Para darnos consejos de cómo ahorrar, sí, señora, consejos de cómo ahorrar y evitar que nuestros bolsillos se afecten, está con nosotros afortunadamente una experta en finanzas, se llama Elaine King. Elaine no sabe la felicidad que nos das porque tenemos no una pregunta de los 65 millones, tenemos como 100 preguntas para que nos alcance el dinero, Elaine. A ver, ya no solo es el aumento del precio de la carne, ya no solo es el aumento del precio del pollo, Elaine, del pescado, es un alza general de los precios de los productos alimenticios. Primera pregunta, ¿a qué se debe y cómo los enfrentamos, Elaine? Bienvenida. Bien, buenos días, Nacho, feliz de estar con ustedes. Mira, se debe básicamente a la guerra que está pasando, a la pandemia, pero también a temas económicos como la inflación, la subida de la gasolina y también la subida del transporte. Entonces, como dices tú, no solamente es la carne, sino que es todo lo que pesa, por ejemplo, las papas, las verduras que necesitan estar en frío, todo eso hace que todas estas cosas suban de precio. Ahora, Elaine, dime el secreto, por favor. ¿Cómo estirar el billete? ¿Cómo estirar el presupuesto? Mira, tengo algunos tips que uso yo también a título personal y ayudo a mis clientes. Uno de ellos es hacer una lista. Siempre decimos que hagamos una lista, pero yo no sé tú, pero llevo mi lista en el teléfono porque si hago un papelito, me olvido. De acuerdo, totalmente. Estás comprando 30% más. Luego, habitualmente también limpio el refrigerador. Es bueno limpiar el refrigerador para que puedas saber antes de salir a comprar qué cosas necesitas realmente y qué cosas se te quedaron de la semana pasada para que puedas hacer la siguiente semana. Luego, haz compras en línea de todas las cosas que no se malogran para que no te dejes llevar por esas cosas que no necesitas. Y finalmente, solamente compra verduras y frutas en mercados locales y ver las ofertas del domingo antes de salir a comprar. Ok, esto es muy importante porque luego pasa que salimos de compras, no revisamos el refrigerador y llegamos y las zanahorias están duplicadas, el jamón está duplicado, la leche está duplicada y luego se echa a perder. Ahora, hay quienes temen una escasez de alimentos y están comprando ciertos productos para abastecerse. Yo no sé si de emergencia o yo no sé si están exagerando. Dinos, por favor, si esto es recomendable. Bueno, en algunas cosas sí se puede y se puede congelar en la nevera cosas como pollo, la carne, que van a subir, como dices tú, 4 o 5. Y a veces, por ejemplo, las manzanas y las verduras han subido 20%. Entonces, sí conviene comprar algunas cosas que van a seguir subiendo. Pero hay que tener en mente que de tu presupuesto no debe pasar el 50% de tus entradas a tus fijos. Entonces, la canasta familiar generalmente, históricamente, ha sido 400 dólares. No debería ser más de 500 dólares en tu presupuesto. Ok, Elena, muchísimas gracias por estos consejos. ¿Estás de acuerdo también en vigilar los gastos hormiga? Es decir, estos gastitos chiquitos, chiquitos, que decimos, bueno, es 50 centavos de dólar, fue un dolarito, fueron dos dolaritos, que si uno hace el inventario a la semana, a la quincena y al mes, se vuelven un presupuesto del supermercado. Exacto. Y también hacer la comida en base a las verduras y las frutas que están de temporada. Hay que aprovechar. Saben más rico, son más económicas y todos ganan en ese sentido. Elena, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias por la luz. Ya estamos en comunicación. Buen día. Abrazo. Gracias. Abrazo para ti. Abrazo para ti. Abrazo para ti. Gracias.